muy buenas a todos, bienvenidos a la gran gente de Scrooforza, aquí estamos con The Last Day On Air y estamos ya en el tercer piso vamos a hacerlo y bueno bueno a ver qué tal se me da, bueno tengo hambre, tengo aquí algo, si esto, ay vaya me he olvidado mirar el anuncio este bueno y ahora vamos a comer porque no hace falta comer, me voy a morir de hambre y ahora que me faltaba, en fin vamos para allá, espérate dos segundos, eso está a punto de morirse, lo mejor va a ser esto bueno señores, hola, toma, te pego con mi cosa esta, venga morir o sea, voy a dar un golpe más, ahí curado y, venga molete ya, molete ya, por favor molete ya, tique verde bueno, vale, he cogido todo lo que tenía por ahí, que lo cogí en el búnker, en el piso anterior no me salen las palabras porque voy a ir nervioso, esto lo voy a dejar por aquí y esto me lo llevo tengo ropita ahí, por si las moscas, vale, ahora tengo que cambiarme esto ahí y me voy a acercar lentamente, despacito, muy despacito, a esa cósica que tengo aquí, ese tóxico asquerosillo toma, la fumigación no se ha enterado, pero yo vengo y le hago, toma, me dejo un poquito que me dé tiempo a cambiarme esto, toma, te pego, porque yo lo vale, digo en serio que no me dará nada venga, dame cuatro, cuatro rojos, cuatro rojos y abre el cofre y a ver lo que me toca, en el cofre ese, venga vale, a ver, ahora mismo que me hace falta la siguiente sala vale, creo que así, muy bien hola es un, hola, que tal a ver, a ese tonto me interesa matar a los pequeñajos pongo modo automático y ya está, ahí ahí estamos ay, que me ha roto, me ha roto ropa me ha roto ropa me ha roto ropa vale, eso sí para no subir me pongo esto voy a subir por lo otro eso sí hija mía, voy enseñando el culo ay, Dios mío voy enseñando el culo sí vamos a ver otro botiquino he tenido unas vendas eso me viene muy bien mare megua, mare megua, mare megua vamos a ver que me toca aquí mira, botiquino y vendas bien, eso es muy bueno botiquino por aquí ahora me hace falta ponerme esto para ti colega para ti colega para ti dime para acá no creo que me acorrale y que un cebollaza que me pegue me mate vale, ¿que está muerto o sí? que está muerto vale creo que son cuatro tiros lo que tengo que pegarle para que se muera y ya está las pistolas de bengala lo dije en el capítulo anterior es muy buena es el mejor objeto que te pueden dar en el evento de navidad que pasó ya es el mejor objeto voy a ponerme así voy a pegarle unos cuantos tiricos con esta no voy a emocionarme mucho porque si no se romperá creo que puedo pegarle uno más ahí ahora y ya está tened en cuenta que yo el modo protocolo tampoco lo he usado mucho porque como siempre voy cago en la leche y no me ha dado no me ha dado no me ha dado piezas de torreta lo que estaba diciendo no lo uso mucho porque como siempre voy tan mal de armas por eso no lo uso aquí pon los pantalones que bien vale ya voy enseñando el culo vale voy a hacer esto para aquí cogemos esto que de un golpe me lo cargo vale así llega con mucho cuidado con mucho cuidado poma vale eso no lo ha visto y bueno cogemos esto y vamos a rematarlo toma te remato vale fuera un par de corpitos y fuera voy a gastar la pistolita esta con este migote que tenemos aquí espero que me dé un uno rojo son dos se va quemando poquito a poquito ahí ahí y esto ese es el último son cinco total vale muerto démoslo en rojo no el rojo caca hombre el rojo caca ahora esto en rojo caca hola hola venid pa'ca hombre os he dicho hola automático crece de amor estoy fijándome en la vida me juro no me fastidies tengo que beber ahora bueno el agua lo he dejado aquí madre me va que ahora me hace falta beber agua bien bien vamos bien vamos bien el agua lo he dejado vaya tirón lo he dejado aquí vale ahí con dos traguitos de aquí de agua pide rikina me voy pa'ya vamos por akina vamos pide asina eh quieto quieto que te mueres que el gas caca el gas es caca vale voy a ponerme esto pa'ca que no me vean empezamos ya a caminar tranquilamente esto sí aunque no haga el modo protocolo eh sí que vengo aquí abajo a matarme al al ciego son 10 stickers gratis por la por la cara ay te he pegado ¿verdad? te has enfado un poquito conmigo se ha enfado conmigo y claro esta ¿me das algo? no, no me da nada qué simpático que es luego yo tengo un toquito que es esta no esta sí que como esto llega hasta aquí puedo cargarme a esta desde aquí ahí ha masaqueado masaqueado y luego este te guardo de lo mismo por mi atención tóxica que veo es esta de acá tengo una palanca ay solo tengo un golpe pegado y se ha muerto vale pues la pistola de bien caros creo que le queda un toque vamos a ver venimos por aquí no toma colleja toma colleja me alejo a ver si puedo cambiar rápidamente el arma aunque no me da tiempo los nervios ay ay muévete más rápido niña a corro de las patatas que huevos loco no que me viene a los dos lados no 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 mata el debilucho no no que está medio muerto hombre que está medio muerto vale muerto vamos a comer un poquito ahí muerto venga va y no me dejan tickets eso me encanta sí me encanta me encanta encarna voy a tomar una de estos cambiamos esto aquí no no esto a ver no me van a ver 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 si me pongo a la pared me ha visto me lo despego con esto un poquito ahí esto me lo quito y lo mato a puños a puños vale vale me voy voy wifi nolis de armas y de todo toma toma hay que se ha roto muy bien pues me tengo que subir para arriba voy a tomarme una de estas y me suco para arriba a poner las pistolas que tengo por ahí arriba del cofre y bueno ya lo mato ya lo mataré tranquilo que ahora te mato no te preocupes que ahora vengo vas a hacer compañía a tus hermanos muertos hermanos y hermanas los hermanos son hombres y bueno van a sacar la actualización así a ver tened en cuenta que esto estoy llevando de seguido al anterior capítulo va a salir la actualización 1.7 no 1.8 ya creo que ya viene con el perro si me he visto mal y cuando pues cuando suba cuando salga pues subiré un vídeo relacionado con el tema como conseguir el perro y todo eso tengo que ver como se consigue y eso como esté vale primero de todo voy a dejar esto por aquí ya os digo cuando esté el perrete tengo la gran ilusión de que venga ya el perrete tengo ilusión la verdad no solo porque se puedan romper las no puedas entrar en ciertas zonas con el perro vale eso por aquí esto voy a dejar por aquí para que no me confunda esto no sé porque lo dejo ahí porque porque yo lo eso ahí eso está a punto de morirse ah los nervios vale todo esto tengo llevado para casa y aquí tengo lo otro que tengo aquí vale lo pillo todo vale me hace falta cuerpo cuerpo armas a ver tengo algo por aquí tengo una palanqueta dos armas que me meten mucho tres tengo que llevarme esta aunque es lentilla mete 30 pero me la llevo y la palanca venga va también aquí tengo un martillo pero el martillo lo prefiero enviármelo a la zona verde zona amarilla porque mete 8 mete 8 y aquí lo que me interesa es matar a los bichos rápido por si acaso aunque bueno por una zona verde el martillo viene de lujo pegas muy rápido metes 8 y se acabó y no tienes problemas con los tóxicos escupidores estos huepetones que si tengo un asco que no veáis les tengo un asquito tremendo vale para el bicharraco este cogemos la pistola y para adelante con calma y tranquilidad si bueno como veis todos los zombies están colocados ya en sus respectivos lugares muertos pero están ahí corre por aquí guapetona ese ya viene para acá hay el que tira antillo ya viene ya viene que viene que viene te machaco con disparos muere bicho ya está muerto bueno bueno tique amarillo me viene bien no tengo pero he gastado todos no tengo azul azul les digo yo verdes tengo un montón un montón unas botas mía me las pongo porque yo lo y esto para acá veamos a ver que toca aquí 50 tiques rojos venga casi uno uno solo pero amarillo ay uno solo pero amarillo pedía mucho pedía mucho 50 tiques rojos los pedía demasiado vale eso está abierto me pillo esto no no voy a abrir la puerta esa pero si abro la puerta esta con la palanca puedo golpearle al bicho este que carallo pasa que a lo mejor se rompe no 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 me hace falta no tengo armas cuerpo cuerpo aunque me vea a lo mejor voy a ver dentro de agachado pero como soy tonto aquí venga va venga muérete ya hombre muérete que te mueras cansino me has roto la camiseta me has roto la camiseta para verme las tirillas lo que hago yo con los nervios venga va me hacen falta ¿cuántos me hacen falta? tres tres rojos y no me salen no me salen no me salen vale pistola hola vale supuestamente seguramente que se puede hacer esta zona mucho mejor como yo la estoy haciendo yo voy a lo loco a gastar y ya está venga asómate majo que eres muy majo otro amarillo madre me guau en serio más amarillos pero no me pueden dar rojos por favor rojos quiero rojos juego voy a hacer así voy a hacer así quiero rojos corto de manga quiero rojos dame tickets rojos juego que me enfado vale unas botas bueno vale a ver creo que los siguientes no nos puede hacer golpe crítico voy a ver si aquí hay comida antes de gastar nada a lo mejor aquí encuentro comida o cerveza puede ser cualquier cosa o nada la comida bien como dos raciones bien bonitas a ver creo que a lo mejor si puedo podría golpearlo con esto no me ha visto me ha visto me ha visto esto aquí y me voy aquí ya me han reto el gorro no mi gorrito los dos muertos vale y sí que me han dejado algo un ticket verde y ya tengo pato de cofre verde me cago en la leche pero no me dan lo que yo quiero tickets rojos por favor tickets rojos que me voy a poner violenta si mi personaje es chica y me ponen violenta ven aquí a lo mejor podría entrar agachado dar un golpe de estos de ciento y pico de daño pero prefiero no llevar la atención del otro me la he jugado demasiado y no me da nada esto me encanta que no me dé nada es una cosa que me encanta tú sabéis que eso me encanta voy a equiparme ya esto me ha hecho mucho daño el coleguita ven pa'ca un poquito más pa'ca venga va venga vamos a ver venga 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 tico rojo bien 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 me faltan dos me faltan dos vamos a ver que tenemos por aquí venga un poquito más de brío por favor así voy a dejar las alcejo me las llevo es que yo tengo dos ahí de momento me las llevo hola vale poquito a poquito y muerto vale uno más venga uno más y soy feliz aquí dame cinco dame cinco rojos o cinco amarillos vea uno bien bien ya tengo unos 30 bien bien vamos a ver que hay aquí voy a abrir esto bueno apagar los rayos estos vale ya tengo unos 30 puedo subir para arriba pero me interesa más abrir el atajo para después terminar el búnker esta sala del búnker vale aquí tengo unas pilas que es lo que cogeré hay me he equivocado una cosita podía vamos a ahí vale ahí las pistolas me dan igual vale ahí muerto ahí otro ticket rojo muy bien botique rojito que me viene de lujo botique unos aquí me hace falta beber agua de momento las pilas tengo que dejarlas ahí porque no me cogen si si ya después ya vendré y lo recogeré cogemos esto vamos a gachaetes con sumo cuidado que no me vean y ¡poma! no 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 déjame 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 a ver si vienen para acá los que corren más les doy un poquito de amor me doy tiempo a cambiarme esto me da uno muerto madre 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 que estos meten mucho ay Dios mío los tóxicos estos abominaciones vale afuera una queda una solo vale pero querés morirte ya muchacha vale muerto bien 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 vale quitamos aquí un ticket ro merillo y algo más verde y se acabó vale madre me 20 de vida me han dejado 3 boticones me quedan 3 boticones me quedan ay me quedan nada de vida ay a lo mejor me tengo que ir para casa a por vida qué mal rollo vamos a ver qué tenemos aquí más ticket vale puedo mira para que luego no dar tanta vuelta voy a dejar aquí lo que son las botas voy a ir por las pilas las traigo aquí sí voy a traerlas aquí que es lo que tengo por aquí sin coger y ya estáis viendo me traigo un M16 tengo otro del cofre las pistolas también del cofre me traigo dos bengalas con las cosas que conseguimos en los cofres de arriba pues se hacen las cosas fácilmente voy a dejar también esto por aquí nada da igual si voy a subir para arriba abrir el cofre rojo vamos a ver me hace falta esto me hace falta esto y vamos para allá con calma y tranquilidad y lo he dicho me da falta ir para casa para coger vida porque no tengo porque en el cofre rojo dudo mucho que me den cositas hay de vida muchas vale fuera no me ha dado nada voy a alargar esto de curación un poquito más vale ahí y ahí vale fuera y este ahí no ticket verde abrimos esto ahora tengo sed ahora tengo sed es que no puede ser vamos para arriba es lo que tenemos arriba madre megua madre megua madre megua y lo dicho tengo unas ganas tremendas que saquen y el perro desde que está anunciado que el perrete van a sacar un perrete que podemos criarlo y todo eso 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 me ha gustado voy a dejar aquí cositas a ver cogemos todo el respetito y dejamos lo demás ahí dejamos cositas hala siempre hago lo mismo esto por aquí esto no eso por aquí y esto también vale veamos aquí que tengo aquí que me vas a dar hijo de mi vida hijo de mi corazón para que quiero manillar para que quiero manillar para que quiero una rueda si ya las tengo tengo ya mi moto a ver vamos para acá dame C4 por lo menos dame un circuito electrónico pero no me des ni ruedas ni manillares sé que habrá gente que todavía no tenga la moto que no le sale esto y que a mi como yo si tengo la moto me está saliendo sin parar voy a llevarme esta para abajo esto para curarme y esto también vale tengo aquí no lo tengo aquí está en la otra parte voy a coger y esto venga pa' acá venga pa' acá usted creo que al final no voy a irme a ningún lado dejamos estos cuatro aquí agua agua acuérdate agua necesitas beber necesitas beber necesitas beber necesitas beber urgentemente piso piso tres que estamos ahí voy a para abajo si no me voy a morir de sed iba a ser divertido morirme de sed madre megua siete me quedan siete de venga va rápido juego carga venga ahí muy bien vamos pa' acá dios mío no siento las piernas si no siento las piernas por favor una dos vamos a hacer agua cien por cien vale al cien ah creo que tengo por aquí voy a cogerlo porque me hace falta para no irme pa' casa eso de comida y ya está madre megua cuantas cosas divertidas que tengo eso gastamos esto y estamos ahí vale con esto yo en mi escocho como no me la quiero jugar vale porque ahí tengo un amigote al lado de la abominación me trabo yo solo por los nervios que ya me conocéis que yo enseguida me trabo ven aquí abominación ven aquí tengo un frenético ahí y no me la quiero jugar vamos a ver venga va 30 de dañito pero te lo he hecho tú me haces rocho y me revientas vale con esto gastado no me dejarán simpático porque es muy simpático él vamos a ver ven aquí ven aquí simpático ven aquí seguramente se le pueda meter algún golpe crítico por la espalda pero yo soy demasiado gallina yo soy demasiado gallina y no lo hago yo tengo miedo estos bichos muy muy malo vale cogemos esto ay tengo un subido estáis para arriba por la máscara por la máscara de gas sí tengo que coger la máscara de gas y bueno vamos a matar todo esto venga amigotes morir morir asquerosones todos muertos dame esto dame esto dame esto la máscara de gas me he olvidado cogerla ay pero bueno ya lo cogeré con esto y un bizcocho mira un machete machete jeje bueno este bicho de aquí con esta arma me lo cargo porque no creo que ni que se acerque a mi vale estamos por aquí pedacina pedacina y a ver el que tenemos por aquí a ver el que tenemos por aquí mira más ticket eso me diré muy bien ahora lo suyo sería cogerme esto por si las moscas es que aquí vengo mal sería entrar lo suyo por la otra parte y pillar ese por la espalda que tengo allí venga vamos para allá a ver si me sale venga si que tiene corriente siempre me pille igual va ay pues van a que estoy aquí hola fuera fuera venga va queda este pringaete que se ha roto la arma que te mueras has quedado su ojo vale vamos a ver que tengo aquí me queda esta sala esta sala es con picadeta uff tres de curación solo ay venga va a cogerlo todo deja aquí el agua me la voy a beber la tengo que mear pues mea niña mea que se le va a hacer y mientras que meo pienso venga ya y apesto ahora coge esto esto sale con picadeta venga venga matos a todos venga 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 ya están todos muertos uff jejeje siempre hago esta sala así no sé si se puede hacer mejor seguramente que sí pero yo siempre la hago así porque me viene mucho mejor vale esta sala la última y ya tenemos el búnker hecho este nivel este nivel ya está hecho vale faltaría coger lo de la sala del gas y se acabó vale tengo todo pillado tenemos por aquí mismo aquí tengo esto lo puedo pillar y me voy para arriba cogemos la máscara de gas cogemos aquello y ya está nivel 3 terminado no me pegue pared mala que me pegue con sus manicas ahí te pego te pego la máscara de gas que me se ha olvidado bueno antes de estar el nivel 4 pues coge todo y me lo lleve para allá todo lo que tengo arriba porque me queda llena y a ver como me lo monto porque las torres son lo complicado a ver si aquí tengo bastante usadas todavía ah digo no me ha dado máscara de gas si aquí tengo voy a dejar cosas porque me ha dado falta dejar cosas voy a dejarlas por aquí cogemos todo eso ahí dejamos por aquí esto también no lo he usado y bueno para hacer nivel 4 pues tendré con cosas nuevas armaduras ya las tengo aquí tengo la SWAT y tengo la otra la táctica así que con eso y un bizcocho con esas dos armaduras creo que me paso el búnker el nivel 4 con esta y con esta vale con la táctico y con la SWAT falta esta mascarilla esto lo dejo ahí vamos para abajo vamos a ativiar lo que nos queda nivel 3 y ya lo dejamos no sé cuándo llevaremos porque no llevo la cuenta el capítulo anterior fue de media hora por culpa mía porque estaba buscando las cosas para el el lo diré para el comerciante he visto que me salió el comerciante miré a ver si tenía la mesa que me decía falta y estoy hablando y no me estoy moviendo o leyo bueno a ver y yo os digo yo la tengo equipada digo ¿por qué entro aquí? madre mía esta sala la primera vez que yo intenté entrar morí como un tonto si dije esto que esto que y morí como un tonto aquí no vamos a ver un machete un machete machete me ha dado un machete venga quieres entrar aquí niña me ha dado un machete bueno ha metido la pena entrar a esta sala y bien yo tengo todo rapiñado todo hecho así que para el siguiente capítulo tengo hambre ya bueno me quito el resto para el siguiente capítulo ya sabéis vamos a hacer el piso número 4 que va a ser interesante si en fin lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado un like suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo ser buenos ser felices y adiós